Hola, aquí estamos con la clase número 6 del curso de Apocalipsis. Hoy vamos a estar viendo las cartas a Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que si usted no ha hecho el examen sobre esas cuatro ciudades, su trasfondo cultural e histórico, párelo, páre el video, haga el examen y vuelva acá. Si no ha estudiado para ese examen, todo lo que necesita están los apuntes en el cuaderno de apuntes. Así que no tiene por qué no hacer bien en este examen porque es muy fácil, ¿no? Bien, vamos a estar hablando de estas cuatro ciudades. Comenzamos con Teatira. Teatira era una ciudad insignificante en los tiempos de Juan. Había sido más importante porque antes toda esa zona estaba dividida en reinos, ¿no? Y Teatira estaba en la frontera entre dos de esos reinos. Entonces protegía la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad llena de soldados, una instalación militar. Pero cuando los romanos impusieron la paz en esa zona, ya no había más guerra entre esos reinos pequeños. Teatira ya estaba en un lugar que no tenía sentido, no tenía significancia. Entonces se convirtió en un centro comercial, industrial. William Ramsey, de que hablamos en la clase pasada, encontró inscripciones que hablaban de mucha actividad gremial. Mucha actividad gremial, ¿no? Y una de las otras cosas que sabemos de Teatira es que producían una tinta especial. Unos moluscos en el río ahí producían una tinta que ellos decían púrpura. Nosotros, bueno, aquí están las iglesias, ¿no? Nosotros decimos ese color rojo, pero ellos decían púrpura. A ese color que es muy famoso en Turquía. Habrán visto esos sombreros que dicen Fez. Bien, eso se producía en Teatira. Es interesante, ¿no? En Hechos, que vemos a Lidia de Teatira que vendía telas de este color, ¿no? Porque era su fama, ¿no? Era lo que más hacían. Era un centro comercial, industrial. Así que vamos a ir al texto y leer un poco. Dice, Voy a parar un momento. Nos está preparando Juan para la cita que va a ser al final de la carta. Que es de Salmo 2. El Salmo 2 era un Salmo muy leído entre los cristianos. Un Salmo mesiánico. Y habla de que las naciones se rebelan contra el ungido de Dios, el Rey, que es el Mesías, en este caso. Entonces, este Salmo se aplica muy bien a la situación de ellos. Bien. Siguiendo en el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Son una maravilla de iglesias, ¿no? Cualquier que hubiera mirado a esa iglesia hubiera dicho, esa gente anda bien, trabaja bien, ¿no? Cómo se aman, cómo trabajan, qué paciencia que tienen. Pero Jesús ve unas cositas. Versículo 20. Pero tengo una poca cosa contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, no creo que se haya llamado Jezabel la mujer, pero Jezabel era figura del Antiguo Testamento, un personaje muy conocido que se instaló sin autoridad como reina. O sea, era extranjera, no tenía por qué ser reina sobre Israel. Trajo la adoración a los dioses cananeos, ¿no? Y persiguió a los profetas de Dios. Entonces, ella queda como símbolo de la idolatría y la persecución, ¿no? Entonces, varios comentaristas señalan que Pablo había advertido a Timoteo, cuando estaba en Éfeso, a no poner a mujeres frente a la iglesia. Porque parece que en Asia había un gran problema con eso, ¿no? Que a veces dicen, bueno, en el mundo antiguo las mujeres no tenían protagonismo. En Asia sí, en la religión sí, ¿no? Y las profetizas, sacerdotizas, eran muy comunes en las religiones paganas. Y acá vemos una iglesia que no siguió el consejo de Pablo y tiene problemas, ¿no? Sobre todo porque esta mujer está enseñando estas cosas. Ahora, ¿por qué enseñaba esto? Fornicar. Puede ser literal eso o puede ser una referencia a la idolatría, como hemos visto. Muchas veces, la idolatría se consideraba como infidelidad a Dios. Entonces, se hablaba como aluterio o fornicación. También las religiones caraneas, la mayoría eran religiones de fertilidad. Entonces, practicaban actos sexuales como parte de su religión. Entonces, iban conectadas esas ideas. Lo de comer cosas, sacrificar a los ídolos, era un problema en el primer ciclo. Lo vemos en la carta a los corintios, por ejemplo. Puede ser que era un problema en Romanos 14 también. Bien, ¿qué pasaba? Estos templos paganos realizaban sacrificios y cuando lo hacían, siempre sobraba carne porque sacrificaban animales enteros. Vendían esa carne a los carniceros y ellos, a su vez, lo vendían al público. Entonces, muchas veces uno no sabía si estaba comprando carne ofrecida a los ídolos o no. Es lo que pasaba en Corinto. Acá, tenemos que pensar en lo que hablamos de los gréminos y la actividad gremial. ¿Por qué? Los gréminos tenían sus dios patronos. Entonces, cuando hacían una reunión gremial, lo hacían en un templo pagano con sacrificio incluido, con comida incluida, un asado, como diríamos en la Argentina, pero un asado honrando a ese dios. Entonces, era un problema para los cristianos. Parece que esta mujer Jezabel decía, no hay problema. Nosotros entendemos la diferencia. Nosotros sabemos que eso no existe, que no pasa nada. Pueden ir y participar. No hay problema. Pero hay problema. Pablo dijo que había problema en 1 Corintios 10. Y vemos el peligro acá de que ellos empiecen a identificarse con esta otra gente. Pienso que lo que pasaba en día a día. Dice, Eso es lo que él dice de escudriñar la mente y el corazón. Eso me hace ver, me hace pensar, por lo menos, que esto no es fornicación física que está identificando acá. Que es una fornicación espiritual, adulterio espiritual. Puede ser físico, yo no tengo problema con eso. Si usted insiste que es físico, yo no tengo problema. Puede ser. Porque eso también era común en aquel entonces. Sea lo que sea, Dios va a castigar y sugiere que va a castigar con muerte. Algunos se van a enfermar y se van a morir. Eso ya es otra cosa que la persecución. Una cosa es morir por la fe. Y uno es morir por la falta de fe. Dice, Pero a vosotros y a los demás que están en tía a tira. ¿Cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Las profundidades de Satanás. ¿De qué está hablando? Bueno, algunos gnósticos enseñaban que para conocer el pecado uno tenía que participar en él. Tenía que cometer todo el pecado para poder vencer el pecado, ¿no? Que tenía que conocer las profundidades de Satanás, los misterios de Satanás. ¿De eso se trata? Posiblemente, ¿no? Honestamente, no sé. Puede ser que realmente decían nosotros, conocemos el secreto de Satanás. No sé. Pero ellos, se ve algo del gnosticismo acá. De eso es que nosotros conocemos esto y ustedes no. Pero había un remanente en tía a tira que no participaba en estas cosas. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Eso viene de Salmo 2. Es una cita de Salmo 2, hablando de victorias sobre las naciones que están en rebelión contra Dios. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. ¿Qué será la estrella de la mañana? ¿No? Puede ser Cristo mismo. Eso es lo que dice, en Apocalipsis 22, 16. Isaías 60 habla de la estrella de la mañana como la gloria del Señor. ¿No? Entonces, pienso que está diciendo, ustedes van a recibir esta gloria. Este resplendor de la estrella de la mañana, aunque sean un remanente nada más en una ciudad insignificante, van a recibir toda la autoridad del Hijo y toda la gloria que da Dios. Una cosa hermosa, ¿no? Entonces, pienso que debemos recordar, cuando estamos con problemas en la iglesia, tenemos que mirar más allá. Y aunque seamos minoría, seamos remanente, pero vamos a recibir gloria de Dios si seguimos fiel. ¿No? Bien, vamos a hablar de Sardis. Sardis. Sardis es una ciudad para mí fascinante. Fascinante. Porque en su momento era una ciudad gloriosa. Gloriosa. Pero el río que pasaba ahí abajo de la ciudad de Sardis, el río Laico, ¿no? Eh, dame un momento. No, lo tengo acá. Creo que el río Laico. Eh, el río que pasaba por ahí, tenía oro. Pero mucho oro. Cuando los persas vencieron a Sardis, dice que Sido llevó 24 mil libras de oro. No, como Potín, 24 mil libras de oro. Muchísimo. Tenemos un dicho en inglés tan rico como Creso. Porque Creso era el rey de Sardis, ¿no? Cuando Sardis era un imperio. Más, la ciudad estaba construida sobre... Bueno, tenía una fortaleza, mejor dicho, construida sobre una montaña, ¿no? Con acantilado por toda parte. ¿Ven cómo es? Entonces, cuando se retiraba esa fortaleza arriba, nadie podía atacarlos. No había forma de que un ejército subiera ahí. Tienen que subir de a poco los que están arriba, están tirando flechas, tirando piedras. No, no había forma de entrar ahí cuando se metían ahí. Pero, ¿qué pasó? Creso, según la leyenda, consultó con un oráculo, preguntando si debía atacarle a Sido, el rey persa. Y el oráculo, como solían decir, respondió de forma poco clara. Dijo, si cruzas el río para atacar, destruirás a un gran imperio. Claro, él pensaba que iba a destruir al persa, al imperio persa. Pero, fue su propio imperio que destruyó. Atacó. Perdió. Regresó a Sardis, subió ahí a su ciudadela. Pensando que Sido se iba a retirar, como solían hacer en aquel entonces. Peleaban en cierta época del año, pero en el invierno no. Pero Sido estaba tan rabioso por haber sido atacado así. Siguió a Creso, hasta su ciudadela. Y se queda ahí, con todo su ejército alrededor, pero no podía subir. No había forma de subir. Entonces, ofrece un premio a sus soldados, a cualquier que viera la forma de subir a esa fortaleza. Bueno, un día, dicen, uno de los soldados persas, se está mirando arriba y ve que uno de los soldados de Sardis se le cae el yelmo, ¿no? Se le cae el casco. Y este hombre desaparece. Y después aparece ahí abajo, busca el yelmo y sube. Y este soldado dice, por ahí se puede subir fácilmente. Porque este bajó, subió en un momento. Y supo por dónde podrían atacar. Y esa noche, subieron un grupo de soldados por el camino que este soldado había visto. Y cuando llegaron arriba, todos los de Sardis estaban dormidos. No había guardia, no había vigilancia. Estaban todos dormidos y los persas conquistaron la ciudad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y pasó dos veces más en la historia. Dos veces más en la historia. Los atenienses hicieron lo mismo. Y Antíoco III también. Bien, Antíoco III conquistó la ciudad cuando estaban dormidos. Tres veces, por falta de vigilancia, perdieron su ciudad. Ahora, cuando Ciro entró, él pensaba, esto no va a volver a pasar. Estos no me van a atacar más. Entonces, obligó a todos los hombres a usar zapatos. ¿Qué significa eso? En aquel entonces, los zapatos eran esos moccasines blandos, ¿no? No servían para la guerra. Cuando uno iba a pelear, usaba sandalias. Él prohibió el uso de sandalias. Tenían que usar zapatos. Y tenían que hacer carreras de música y de arte. Y él prohibió toda carrera militar. Con el tiempo, lo de Sardes ya no era una amenaza para nadie, ¿no? Todo por la falta de vigilancia. Muy interesante. Así que, leyendo el texto, quiero que tengan en mente esa historia de cómo fueron conquistados tres veces por la falta de vigilancia, ¿no? Por dormirse. Leamos en el capítulo tres. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Voy a parar ahí. ¿Ves las referencias a la historia de la ciudad? Sé vigilante, dice. Sé vigilante. No dijo eso a nadie más. ¿Por qué dijo esto acá? Porque tenían fama de no ser vigilantes. Después dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es la historia de Sardes. De no estar preparado, de no estar velando, no estar vigilando. Entonces, Cristo dice, no sean como han sido en el pasado. No, no sigan la historia de su ciudad. Sean vigilantes. Pero tienes una poca persona en Sardes que no han manchado sus vestiduras. Eso me dice que la mayoría sí lo han hecho. La mayoría han manchado sus vestiduras. ¿Con qué? Con pecado, inmoralidad, infidelidad a Dios. Se han olvidado de lo que han aprendido. No están cuidando la doctrina, pero por pereza. No tanto porque había falsos maestros ahí, por lo que veo, sino que no prestaban atención a la palabra de Dios. No cuidaban la doctrina, no vigilaban, no se cuidaban y estaban muriendo. Y Cristo dice que está muerto. Dice, tienes una poca persona que no ha manchado sus vestiduras y andrán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Apocalipsis se dan vestiduras blancas a los mártires. De nuevo, no creo que esto sea únicamente para los mártires, pero esa es la idea de tener esa fuerza de fe, esa fuerza de voluntad, esa disposición de que yo pueda ser fiel hasta la muerte. El que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Este libro va a aparecer de nuevo en los últimos capítulos. Se menciona en Daniel, se mencionó en Éxodo. Moisés habló de ser borrado del libro. Pero las ciudades en la antigüedad llevaban registro de sus ciudadanos, ¿no? Y eso era en los libros de esa ciudad. Entonces, los que están en el libro de la vida son ciudadanos del reino de vida, ¿no? O sea, van a vivir y no van a morir. Confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es Sardis. Ese es Sardis, ¿no? Ahora, Filadelfia. Filadelfia es una ciudad que tampoco tenía gran importancia en aquel entonces. Nunca dominó a las otras ciudades, como así en Pérgamo y Sardis y Éfeso. Ramsey dice que era una ciudad misionera que había sido plantada para enseñar la cultura griega a las ciudades en esa zona. Y, a ver, según Ramsey tuvieron tanto éxito que los lidos, la gente de esa zona, dejaron de hablar su propio idioma prefiriendo el griego, ¿no? Porque estaba justo en el límite entre tres imperios, Misia, Libia y Frigia. El problema es que yo no encuentro otros recursos que hagan eso. No es por contradecir a este famoso Ramsey, pero cuesta confirmar lo que él ha dicho. Yo lo presento, pero muchos no sé de eso. Muchos no sabemos de Filadelfia. Era una zona de cultura de vino, ¿no? Famoso por la producción de vino ahí. También toda esa zona era zona de terremotos. Pero Filadelfia, la ciudad en sí había sido dañada mucho y decían que los edificios quedaron tan mal que era peligroso vivir dentro de la ciudad. Y muchos vivían fuera de la ciudad. Venían así en su compra, pero dormían en el campo porque no se animaban a quedarse en la ciudad. Hasta, a ver si lo tengo. No, no lo tengo escrito, pero un escritor de antigüedad decía que estaban locos los de Filadelfia por vivir en esa ciudad tan peligrosa. Pero dos veces habían intentado cambiar el nombre de la ciudad. No, porque habían recibido tanta ayuda del gobierno como para ahorrar al gobierno. Querían ponerle un nombre. Una vez pusieron Flavio para ahorrar a la familia de Vespasiano. Y después nueva cesárea para ahorrar a César. Y en ambos casos la gente no quiso cambiar. Seguían llamando a la ciudad Filadelfia. 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 Y quedó Filadelfia, ¿no? Entonces intentaron cambiar el nombre, pero no podían hacerlo. Así que vamos a leer. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Bueno, mucho ahí, no vamos a ver todos los detalles. Pero Cristo se presenta como el santo, el verdadero, términos que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento. El que tiene la llave de David, la llave de David. Eso viene de Isaías, ¿no? Isaías 22, que mal que hablo cuando escribí la cosa acá. Isaías 22 habla de Eliakim, quien tenía la llave de la casa de David. David era el portero del rey, pero importante la posición, porque si él no daba acceso al rey, nadie llegaba al rey. Solamente las personas que él permitía que llegaran al rey, llegarían, ¿no? Esa es la idea de la llave de David, de mucha responsabilidad, ¿no? Y mucho privilegio. Lo que él abre, ninguno cierra. Lo que cierra, ninguno abre. Y después él habla de que he puesto una puerta abierta delante de ustedes, la cual nadie puede cerrar. Esta iglesia, con poca fuerza, Cristo le da muchas oportunidades, muchas posibilidades de trabajar, mucho campo para trabajar. Y nadie puede impedir eso. Más que eso, le da acceso al Padre. Le da acceso al Padre. Nadie les puede quitar ese acceso, a menos que ellos, como dice el versículo 11, no retienen lo que les ha sido dado. Y ahí alguien le puede robar su corona. Entonces, tenemos esa seguridad. Mientras estamos buscando a Dios, cuidándonos, andando a la luz, nadie nos puede impedir que lleguemos al Padre. Pero el día que nos descuidamos, dejamos de esforzarnos, dejamos de buscar a Dios, alguien nos roba la corona. Es posible, ¿no? A esta gente que vivía en esta zona insegura, esta ciudad insegura, Cristo le dice, al que venciera, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Que esta idea, ¿no? Las columnas eran las partes más decoradas de los templos de la antigüedad. Si han visto, lo que más llama la atención son las columnas, y las columnas son fuerza, ¿no? Son sólidas, ¿no? Entonces, dice que nunca tendrán que salir, ¿no? Estos que vivían en una ciudad donde no podían quedarse, donde tenían que ir al campo para vivir, dicen, no va a ser así. Van a tener plena seguridad. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Eso, escribir el nombre sobre algo, implica que esa cosa pertenece a la persona que ha escrito su nombre. No sé si han visto la película de Toy Story, ¿no? Es una imagen muy común. Hay, ¿no? La idea de que el niño escriba su nombre sobre el juguete es muy importante. ¿No? Bueno, Dios va a escribir su nombre sobre nosotros. Este me pertenece a mí, ¿no? Veremos más adelante en Apocalipsis que algunos van a tener la marca de la bestia. Y otros van a tener el nombre de Dios escrito en él, ¿no? Entonces, marca a quien pertenecemos. Y si Dios escribe su nombre sobre nosotros, ya pertenecemos a Dios. Mirando los apuntes, para recibir un nombre nuevo, eso será el nombre de Dios, marcándolo como posesión de Dios. Habla del nuevo nombre de Cristo. Esto que, por lo que yo entiendo, es solamente la idea de Cristo resucitado, Cristo reinando, ¿no? La nueva revelación de Cristo. No es que se le vaya a cambiar el nombre de Cristo, sino el nombre renovado. Cuando vemos la nueva Jerusalén y la nueva tierra en el capítulo 21 y 22, estamos viendo tierra renovada, ¿no? Ciudad, templo renovado. Entonces, esa es la idea acá. Bien, vamos a ver la Odisea. La Odisea. La Odisea, una ciudad muy interesante. Esa sí era una ciudad importante. Un importante centro comercial, centro bancario. Cicero, ¿no? Un famoso orador romano. Estaba viajando en la zona. No encontraba donde cambiar una carta de crédito que llevaba hasta que llegó a la Odisea y fácilmente pudo cambiar ahí. Era un conocido centro médico. Tenían, hacían un ungüento para los ojos. Colurión era la palabra en griego, ¿no? Porque tomaban un polvo y lo hacían como en pequeñas columnas, pequeños tubos, que el término era colurión. Es interesante porque Juan usa ese término acá en esta carta, ¿no? Pero era un ungüento que enviaban a todas partes del imperio romano. También producían una lana negra, muy famosa por esta lana. Y hacían unas capas finas de lana negra que eran muy populares, muy conocidas, ¿no? Que venían de la Odisea. Era una ciudad bien rica, orgullosa. Como digo, esta zona de terremotos y cuando los grandes terremotos pegaron a la Odisea, no aceptaban ayuda del gobierno. Fidelencia, sí, ¿se acuerdan? Fidelencia, tan agradecida con el gobierno romano por la ayuda que recibían. La Odisea, no, gracias, estamos bien. Podemos reconstruir sin la ayuda de nadie, ¿no? Esa es la Odisea, ¿no? El gran problema de la Odisea es el agua. Porque para traer el agua, tenían que ir o a 10 kilómetros a lo termal de Hierápolis, que hoy en día es un centro recreativo muy popular. Pamaluque se llama. Un amigo estuvo ahí hace poco. Vi una foto de Pamaluque y le digo, saludos a la iglesia de la Odisea, ¿no? Pero están estas aguas termales, pero si se trae esa agua, 10 kilómetros a la Odisea, lo que llega no sirve para nada porque como minerales no se puede tomar y si pierde su calorcito, solamente es agua fea. Ahora, para otro lado están los manantiales de Denizle. Unos, unas cataratas hermosas, parece que también es un lugar muy popular para los turistas ir hasta ahí. Pero traer esa agua fresca, 10 kilómetros, hasta la Odisea, que es lo que hacían, ¿no? Al llegar esa agua, era tibia. Ya no era agua fría. Entonces, en tiempo de guerra, la Odisea estaría en problemas porque el enemigo podría cortar ese suministro de agua. Y ellos se quedaban sin agua y no podían resistir un sitio por mucho tiempo. Tenían que pensar así en la antigüedad. Si se acuerdan de Jerusalén y cómo hicieron los acueductos para traer agua para Jerusalén, ¿no? Tan importante para resistir un sitio. La Odisea no tiene nada de eso. Entonces, ellos tenían que saber negociar, ¿no? Tenían que ser expertos en la diplomacia porque no podían pelear con nadie. Iban a estar en problemas en un momento de guerra, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos en la Odisea y se ve tan claramente en esta carta, ¿no? Tan claramente en la carta. Vamos a ver lo que dice. Versículo 14. Sí. Comenzamos en 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén. ¿No? De nuevo, un término que se aplica a Dios. El testigo fiel y verdadero. Acuérdense que los testigos fieles, suelen ser mártires, pero Cristo ha sido el testigo fiel, ¿no? El que murió por su fe. El principio de la creación de Dios es más importante. Ustedes se creen importante. Yo soy el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tenemos una referencia a la situación de agua en la Odisea. Dice, Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, qué fuerte, ¿no? Dice, por tanto, escuchen esto. Piensen en la fama de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ustedes se creen ricos, pero son pobres. Necesitan el oro que tengo yo. Y vestiduras blancas para vestirte. No esas capas negras que venden ustedes. Vestiduras blancas, como de los fieles, los puros, los mártires. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colidio. Usando el término para... Es un cuento que vendían ellos. Unge tus ojos con colidio para que veas. Los puntos de orgullo de la Odisea son los puntos que señala Jesús. Se dice, Son pobres, desnudos y ciegos. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él no ha perdido su amor por la Odisea. Por eso les escribe. Les trata duramente para que se arrepienten. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y acá este versículo tan famoso. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando yo era joven, en los eventos deportivos, solía entrar en carteles con pasajes bíblicos. Juan 3.16 era lo más famoso, ¿no? Que yo siempre pensaba, si alguien sabía qué significaba Juan 3.16, ya lo había leído. ¿No? O sea, él estaba hablando a los, los que ya conocían la Biblia. Pero por ahí ponían Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20. Aquí estoy en la puerta y llamo. Y muchas veces se usa eso para hablar a la gente en conversa. Tienen que aceptar a Cristo en su corazón. El problema es que esto es a la iglesia en la Odisea. A la iglesia en la Odisea. Esto fue escrito a cristianos. No está hablando de conversión. Está diciéndonos que el cristiano puede llegar a tal punto que Cristo ni está en su corazón, sino que está afuera, queriendo volver a entrar. Este versículo nos enseña claramente que la salvación se puede perder. Se puede perder. Podemos perder nuestra relación con Cristo. Estar en una situación donde Él está afuera llamando, queriendo entrar. Esto no es para inconversos. Esto es para los cristianos que podemos estar en una situación donde Cristo no vive en nuestro corazón. Bien, al que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mí me fascina esta carta. Yo podría hablar mucho más tiempo, traté de no hacerlo, porque me puedo entusiasmar y seguir hablando. Pero investiguen más esta carta. Realmente hay mucho más para ver, mucho más para aprender, pero nosotros no vamos a ver más. Vamos a dejar ahí nuestra exploración de estas cartas. Vamos a la clase que viene, a los capítulos 4 y 5, que también son capítulos que me encantan a mí. Me va a gustar la lectura. Hagan el examen de antemano y estaremos juntos de nuevo en la próxima clase. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!